A Palomo que fuma, afeítale la axila. Cuantos más partidos de izquierda, más posibilidades de ganar para la izquierda. Es muy buena noticia que haya nuevos partidos de izquierda. De hecho, hay pocos candidatos de izquierda ahora mismo. Ojalá hubiera muchos más. Estamos leyendo muchos análisis y nos preguntamos cómo puede ser una mala noticia para nadie que haya más de un partido de izquierdas. Con el acto de presentación de SUMAR, el proyecto de Yolanda Díaz, se pone en marcha otra vez un ciclo que ya es conocido para toda la izquierda española, que es el ciclo de la esperanza y la ilusión. A más partidos de izquierdas, más ilusión y también más votos. Es puro sentido común. De hecho, es un movimiento estratégico increíblemente astuto por parte de la izquierda española. Para aclararlo, por ejemplo, si con un partido la izquierda acapara, pongamos, por ejemplo, hipotéticamente, un millón de votos, con dos partidos hablaríamos de dos millones de votos y con tres partidos de tres millones de votos. Y así sucesivamente. Es una solución que asegura una victoria electoral aplastante de cara al próximo diciembre. Es matemática básica. Es matemática básica. Nada ilusión, además, más a la izquierda que tener muchas opciones que elegir. La izquierda española es, a día de hoy, como Netflix, que te puedes pasar horas y horas mirando el menú sin saber qué elegir porque todo es buenísimo y al final te quedas dormido en el sofá con una sonrisa en los labios de pura ilusión. Recapacitando, en la izquierda española ahora mismo tenemos Unidas Podemos, tenemos Sumar y tenemos el PSOE. Y en la derecha española tenemos a Vox, tenemos al Partido Popular y tenemos también al PSOE. Por tanto, izquierda y derecha ahora mismo están empatadas. Creo, honestamente, que deberíamos fundar otro partido de izquierdas más para tener una ventaja electoral clarísima el próximo diciembre. Es por eso que animo al youtuber y podcaster Pablo Iglesias a que se atreva a dar un paso al frente de una vez y él mismo forme un nuevo partido político ya que ahora mismo no está en ninguno. Ojalá ver además algún día a alguien como él en política ocupando quizá un cargo importante. Yo creo que, francamente, las cosas en la sociedad española serían muy distintas. Y, por cierto, un último apunte. Yolanda Díaz ha dicho que quiere ser la primera presidenta de la historia de España, la primera mujer presidenta de la historia de España. Le pediría a Díaz que no asumiera el género de todos los anteriores presidentes. ¡A palomo que fuma! ¡Afeítale la axila!